¡Ay! ¡Todo el tiempo me pasa lo mismo! ¡Ay! ¡Definitivamente hoy no es mi día! ¿Y mi teléfono? ¡Pero si yo lo dejé aquí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Yo quiero esto! ¡Mi teléfono! ¡El dinero! ¡Ay! ¡El dinero! ¡Ay! ¡Ahora! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No puede ser! ¡Dónde se habrá caído mi... ¡Ah! ¡Claro! ¡Tú! ¡Oye! ¿Dónde está mi dinero? ¡Ya sé! ¡Ya sé qué es lo que quieres! ¡A ver! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ay! ¡No puede ser! Hola, hermanita. ¿Qué pasa? ¿Por qué le hablas a las estatuas? ¡Ay, hermanito! Lo que pasa es que yo estaba aquí justo sentada en el banco cuando se cae mi agua. Cuando voy a recoger mi agua, asiento el teléfono y cuando vuelvo no estaba el teléfono. Luego reviso mi cartera para ver si por si acaso lo había puesto ahí, pero no. No estaba el dinero ni el teléfono. ¡Dinero! ¡Perdiste el dinero! ¡El dinero! ¡Claro! ¡El dinero! ¡No, no lo perdí, hermanito! Solamente estaba ahí el dinero y lo fue a buscar y estaba solamente en la estatua esa. ¿Sabes qué? ¡Yo no te creo nada! ¡Son simplemente excusas para que tú te quedes con todo, ¿no es cierto? ¡Pero ahora mismo devuelves todo ese dinero o llamo a las autoridades! ¡Ah! A ver, a ver, a ver, a ver, hermanito. No nos vamos a desesperar. Tranquilízate, mira. Vamos a sentarnos aquí en el banquito y yo te voy a explicar todo con lujos y detalles. Sientas aquí, ¿verdad? Con mi... ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Hermano! ¡El boletín! ¡Ay, tú! ¡Vuelve aquí! ¡Corre! ¡Perdido! ¡Oye, tú! ¡Vuelve a secar! ¡No! ¡Atrápalo, hermano! ¡No podrás escaparte! ¡Vuelve! ¡Ay, no puede ser! ¿Y ahora? ¡Ay, no sé! ¿A dónde se habrá ido? ¡Ay, creo que por allá! ¡Vamos! 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 ¡Jefe! ¡Tenga, eso es suyo! Pero no entiendo. ¿Tú quién eres? ¡Eso no importa! ¡Sólo ábralo! ¡Se va a dar cuenta de todo! Pero esto es mucho dinero, amigo. Sí, eso es mucho dinero, pero eso solo es suyo. Y estas son las escrituras de mi casa. ¿Pero cómo llegó esto en sus manos? Verá, le explico. Yo trabajo acá en el parque. En estos días estaba trabajando y vi cuando sus hijos llegaron con esos documentos y lo hicieron firmar en contra de su voluntad. ¡Vamos, camina! ¡Vamos, rápido, de una vez! ¿Pero qué es lo que les pasa, muchachos? ¿Acaso no es suficiente? ¡No! ¿Sabes qué? ¡No es suficiente! ¡Con todo el dinero que nos diste, no es suficiente! Por eso mismo traje estos papeles para que los firmes de una vez. ¡Toma! ¡Fírmalo! ¡Pero ya! Pero, muchachos, estas son las escrituras de la casa. Pero si ya me quitaron el dinero, la empresa, el auto... ¿Qué pretenden? ¡Ay, ya basta! ¡Basta! 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 ¡Firma! ¡Firma! ¡Aquí que firmes! Mira, que si no firmas, vamos a decir que no estás bien de la cabeza y te van a encerrar. ¡Pero muévete! ¿Tan difícil era? ¡Vamos! ¡Que te vaya bien, papá! Muchachos, piensen lo que están haciendo. Sí, así pasaron las cosas. Yo he estado viviendo estos días en la calle. No he tenido ni qué comer. Pero este es un gesto muy noble de tu parte, que te voy a agradecer toda mi vida. No se preocupe, no tiene nada que agradecer. Más bien, cuide mucho eso y cuide eso usted también, ¿sí? Me voy porque tengo que seguir trabajando. Muchísimas gracias. Hasta luego. Cuídate. Que Dios te bendiga. Al fin, Dios mío, al fin. Mis escrituras, mi dinero. Gracias. Gracias. No puedo creerlo en verdad, pero nada de esto hubiera pasado si es que la señorita no hubiera hecho que le quiten sus pertenencias una estatua. ¡Ay, ya cállate, Galo! Todo el tiempo queriéndome echar toda la responsabilidad a mí. Señorita Alejandra y Galo Hurtado, ustedes quedan detenidos bajo los cargos de hurto y también por haberle obligado a su papá a firmar documentos sin su consentimiento. ¡Yo, yo no he hecho nada! ¡Ella fue quien lo planeó todo! ¡Yo no será ella, señor oficial! ¡Ay, qué poco hombre eres! ¡Suélteme, que yo no hice nada! ¡Suélteme! ¡Soy inocente! Ese no es el muchacho que andaba buscando desde hace días. Sí, es él. Muchacho, ¿cómo estás? ¡Qué gusto verte! Jefe, muy bien, ¿y usted? Bien, bien, gracias. ¿Sabes? Te he estado buscando por todo lado y no te he encontrado y hoy que casualmente que he pasado para mi trabajo te vi y quise traerte esto. ¿Para mí? Sí, para ti. ¿Y eso por qué? Bueno, es un regalo en recompensa por lo que hiciste por mí, ya que con tu actitud me has devuelto la paz, la tranquilidad, pero sobre todo la felicidad, mírame. Y por último te quiero dar un consejo. Recuerda, para crecer hay que romper un mundo. No lo olvides, un mundo. Muchas gracias. Que estés bien. Igualmente. Romper un mundo. El día estuvo excelente. Pero romper un mundo. ¿Qué me habrá querido decir ese señor? Romper un mundo. Para crecer hay que romper un mundo. ¡Pero cuánto dinero! ¡Gracias, Dios! ¡Qué bendición tan grande!